Dicen que el primer amor, que nunca se olvida Que bonita la gardenia, que delicia su perfume Que se siembra y se cultiva, yo que ya fui un jardinero Primera vez en mi vida, siempre la rosa más bella Pero con largas estinas, que mientras más dole y más profunda Fue herida, yo que ya fui un jardinero Primera vez en mi vida, siempre la rosa más bella Pero con largas estinas, que mientras más la reyes Más profunda, fue herida